Y esta imagen así refleja cómo está llegando la gente. La gente, uh, mirá. Y eso es peligroso también. Esa foto está Bianca ahí entre medio y no se la ve. Ahí está su taxi de Bianca. No, Bianca está sentada en el aire, en el minibus de Johnny Fernández, así. Como la mujer maravilla llegando así. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Tendrán seguro esos vehículos para transportar pasajeros? Porque si hay un accidente, ¿les irán a pagar? Por eso digo peligroso, ¿no? Es que no es sencillo. Tienes que tenerlo todo ordenado. Un vehículo que no es para transportar pasajeros, si tiene un accidente, no le va a cubrir a ninguno de los que están subiendo. Entonces, es un peligro. No es que, ah, bueno, no están estos, saca los camiones, saca la chata ahí. No es así. Después hay un accidente, ¿quién le devuelve? Y encima la gente desesperada porque tienen que llegar a trabajar. Claro, por supuesto. Porque no es que te entiendan. Así, ah, no, no pasa nada. Se suma a esto y corre peligro. Además que no hay una norma de transporte libre, ¿no? No, tampoco hay. Exacto. No, pero aparte eso no es transporte libre, pues hágame el favor. Cuba, entonces tiene transporte libre porque lo transporta a su gente en camiones y esas cosas. Tampoco puede. El transporte libre es que tienes tu auto y lo haces funcionar como taxi, pero no un camión que es para transportar mercancía y meterle gente, no. Pero como hay un hueco ahí, salen los camiones, estoy transportando gente porque hay transporte libre, ¿no? Ajá. Entonces como que ahí hay algo que es ambiguo, ¿no? No sabes qué onda. A mí me parece que Santa Cruz ya tiene, es la ciudad número 13 en Sudamérica. Es una ciudad de alto, tiene el PIB más alto del país, tiene sus ingresos más altos que la media nacional. Estamos buscando tener un hub que nos conecte con el mundo y queremos ser el centro. Puta, y seguimos transportándola a la gente así sin ningún tipo de restricciones. ¿Vamos a ser ciudad o nos vamos a hacer de cuenta que estamos viviendo en una ciudad? Porque esto es de pueblo. Parece, ¿no? Esto es de pueblo. Por ejemplo, aquí Bianca nos comenta que le cobraron 5 bolivianos hasta un tramo y 3 bolivianos hasta acá, por ejemplo. Le gastaste 8 bolivianos. Terminás gastando más. Y normalmente gastás solamente un micro, ¿no es cierto? Sí, un micro. Claro. Dos bolivianos. Mirá vos, dos bolivianos y gastaste 6 bolivianos de más, digamos. ¿Quién? Bianca. Y así como esta historia, mucha gente seguramente, estos camiones normalmente te cobran entre 5 bolivianos. Sí, porque hay personas que lo que hacen es administrar su dinero para la semana, ¿no es? ¿Sabes que claro? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es mi gasto de hoy? Los concejales hablando, vamos a hacer habilitar el transporte libre. ¿Cuál es el concepto de transporte libre? ¿Y cuál es el transporte libre según el concejal que lo propuso? Ya hay un vacío ahí. No, es que si sos concejal y no sos capaz de hacer una norma para todos, estás cagado. No, es que somos libres. Por eso es que también entre nuestros índices está la ciudad más sucia del país, la ciudad de la informalidad más grande, donde la gente no hace caso. También debieron marcarlo eso, ¿no? Hay zonas que huelen a basura de lo que no se ha podido, así pasaje. Hay zonas que huelen a basura aún cuando pasa él. Aún cuando pasa, porque no terminan de hacer la limpieza. Porque te ponen un contenedor que se llena en media hora y no viene y lo recogen. Y entonces eso está cuatro, cinco, seis días y las basuras alrededor. Y el calor de la ciudad. Entonces todo se... Por acá dicen, ¿cómo que no tienen diésel? Dicen que sacan camiones por todos lados, justo hoy cuando no hay transporte. Tú, ¿verdad? ¿Verdad, no? También. Sí. Igual saben que vi un video de una cisterna que se le acaba el diésel... No, se le acaba el diésel antes de llegar al surtidor. Ajá, al surtidor, pero estaba cargada, ¿entendés? Pero no puede sacar de ahí. Claro, no podía autocargarse. Es un delito. Le empujan para llegar a que llegue a la gasolinera. No, 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 es que no pueda autocargarse, es un delito. Claro. Porque el combustible no es de él. Claro. Entonces la empujan a que llegue hasta la gasolinera y de ahí ya la cargan. Pero me pareció irónico. La cisterna igual se quede.